Luego de tres días de haber sufrido un accidente de motocicleta y de recorrer hospitales del Seguro Social de esta ciudad de los Reyes, Zamora y Charo, finalmente la tarde del martes un joven perdió la vida a consecuencia de las graves heridas, que padeció principalmente en la cabeza. De acuerdo a los datos recabados en la labor reporteril, se pudo establecer que el finado respondía en vida al nombre de José Andrés, de 22 años de edad, originario de la ciudad de Uruapan y vecino de esta localidad, con domicilio en la colonia Jardín y era empleado de una línea de autobuses. La familia del finado indicó a las autoridades que el pasado sábado el joven acudió a una fiesta y en la madrugada del domingo, alrededor de las tres horas, regresaba a su domicilio a bordo de una motocicleta y lamentablemente sufrió una aparatosa caída, resultando con graves lesiones en la parte frontal de la cabeza. Amigos del hoy finado dieron aviso a las autoridades y sus parientes, por lo que fue llevado de emergencia a la sala de urgencias de la clínica del Ips y por la gravedad de sus lesiones, fue trasladado al nosocomio de la misma institución de Zamora, de donde fue devuelto y la mañana de lunes fue canalizado a Charo, donde los especialistas lo declararon con muerte cerebral, por lo que volvió al hospital local donde pereció. Al citado nosocomio arribó un grupo interdisciplinario de la Fiscalía General del Estado para efectuar las actuaciones pertinentes del caso, para posteriormente hacer entrega del cuerpo a sus deudos para su cristiana sepultura, informó Parred 113, Luzma Cervantes.